Hoy pienso y trabajo como un entrenador, pero mi corazón sigue latiendo como el de un futbolista. El jugador sueña con la gloria y al técnico le toca imaginar el camino que lleva a conseguirla. Pero ningún partido, ningún torneo, sucede tal y como uno pecho. El jugador sueña con la gloria y al técnico le toca a la gloria. En nuestro momento, en nuestro momento, no sabrá nadie nada, ni hoy ni nunca. Es nuestro partido, es nuestro partido, vamos a ganarlo, vamos a salir afuera de verdad a demostrarle que aquí hay un equipo campeón, que somos nosotros. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tranquilidad? ¿Y qué confianza en estos jugadores? Son muy buenos, son muy buenos. ¡Gracias! 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 Gracias.